¿Qué es la publicación del libro Dar sentido a la empresa? Tengo la alegría de comunicar la publicación del libro Dar sentido a la empresa. Este libro es el resultado de un esfuerzo prolongado porque se trata de un libro regional al cual participaron colegas de las escuelas de negocio de México, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. En él hemos comentado una serie de casos también regionales y el eje central, el que une los esfuerzos de los distintos autores está puesto justamente en esta idea de que la empresa al cambiar la interpretación que tiene como institución de la sociedad tiene más sentido, le da a la gente el sentido de lo que hacen y puede ser realmente un agente constructor de una sociedad más inclusiva y más justa. Los casos ilustran esta idea para mostrar que lo que nosotros proponemos es posible puesto que ya se ha hecho en distintos lugares. Creemos que se trata de un esfuerzo de ampliar la visión e inclusive de confrontar nuestra experiencia con la de otros países vecinos porque realmente hay muchos elementos que nos acercan. Enfrentamos problemas parecidos y bueno, podemos intercambiarnos también algunos resultados exitosos para que las personas de empresa, tanto en sus cargos directivos como todos los colaboradores puedan inspirarse y producir este cambio cultural en el mundo del trabajo. Nosotros creemos que la empresa es realmente un eje importantísimo en el desarrollo de las comunidades y cuando asume ese papel de constructor de la sociedad, un constructor que se preocupa de darle a cada persona que trabaja dentro de ella y también los otros grupos de interés que la rodean, el sentido de esa actividad está produciendo una cultura más humana, una cultura que permite vivir la vida de todos los días con mucho sentido. Creemos que toda persona necesita descubrir el sentido de lo que hace hasta podríamos decir que se trata de una necesidad humana, una necesidad funcional nuestro cerebro busca continuamente encontrarle sentido a lo que hacemos cuando el trabajo tiene sentido, la persona encuentra en el mismo trabajo las energías para llevarlo a cabo y cuando uno logra ver lo que está haciendo como un fragmento en una imagen más amplia lo que los norteamericanos llaman la big picture, una visión ampliada de lo que estamos haciendo cada persona siente que aporta genuinamente al bien común y entonces no hay trabajo desvaluado, sino que todo trabajo asume ese carácter de ser una actividad humana significativa. Por otra parte, del punto de vista de la acción directiva cuando los directivos y directivas de empresa entienden el sentido de lo que están haciendo cambia radicalmente su función dentro de la sociedad asumen por lo tanto ciertos requerimientos de carácter de responsabilidad de la empresa de una manera mucho más orgánica. No se tratará entonces de seguir las modas del momento sino que al comprender en profundidad cuál es el sentido de la empresa la acción desde la dirección será justamente de aportar toda la novedad, toda la originalidad y todo el empuje hacia el desarrollo que la empresa es capaz de dar. Claramente el trabajo de una persona aislada no vale si no se suma en un cuadro mucho más complejo. Y no se trata tampoco simplemente de sumar, sino de integrar en un conjunto en donde cada uno representa un aspecto pero que, digamos, su propia capacidad se multiplica justamente porque está colaborando junto con otros. Esto es un poco la idea que quisimos ilustrar. Empieza ahora la vida pública del libro. Queremos que pase de mano en mano, de cabeza en cabeza, de corazón a corazón y queremos, en fin, empezar a ver cuáles son sus resultados prácticos porque el libro no es simplemente el conjunto de ideas sino que en cierto sentido es un gran estímulo a que eso se transforme en actividad y que esa actividad se vea, impacte directamente en la sociedad que todos estamos construyendo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!